Comenzó octubre y como todos los años es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Por eso, desde la Universidad Nacional de La Rioja, el estamento graduado junto al estamento estudiantil se unieron en este octubre rosa para poder generar conciencia y realizar distintas actividades virtuales. Se van a realizar charlas con especialistas y disertaciones que en realidad comenzaron el martes 13 de octubre con la participación de las integrantes de la campaña No lo Lamentes que desde hace algunos años ya vienen trabajando fuertemente en esta campaña pero también va a haber otras actividades que se van a desarrollar el sábado 17 de octubre a las 10 de la mañana y luego continúa el lunes 19 de octubre y el miércoles 21. Todas estas actividades, como dijimos, son virtuales por lo que son charlas que se van a transmitir en vivo a través de la fanpage de Graduados con LAR. Es importante que participemos, que tomemos conciencia de esta temática se van a tratar los temas que tienen que ver con el impacto psicológico de esta enfermedad que también tienen que ver con la importancia del autoexamen y por eso queremos también concientizar a todos los seguidores de Toma Nota y que estén atentos porque han bajado los controles en este mes y es importante que se sigan cuidando. Tócate para que no te toque. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!